Estas lentejas tienen truco. Vamos a trocear todas y cada una de las verduras por separado. Y lo primero que vamos a hacer es encender el fuego, por supuesto, y cocinar una salsa de tomate casera. Sí, sí, son lentejas con salsa de tomate. Añadimos la calabaza, jamón serrano, caldo de verduras y, por supuesto, las lentejas. Ah, sin olvidarnos de los tomates secos. Y una vez fuera del fuego, añadimos ya las espinacas. Y listo. ¡Buen provecho!